El repertorio que elegimos es bastante ecléctico, hay de todo. Por ahí si hay un hilo conductor son las canciones de amor. Así que ahora nos vamos para el lado de Uruguay, vamos a hacer una música, una milonga de Jaime Ross, que se llama Te Quería Decir. Quisiera decirte algo, no sé muy bien lo que es. Vivo pensando en verte una vez y otra vez. Ambos nos asombramos de saber qué sacar, de saber qué va en serio, de dejarnos llevar. Sé que voy a guardarme, guardarme para ti. Eso es lo que siento, te quería decir. Para los enamorados no existe frío o calor, ni siquiera cansancio, solamente obsesión. Amo que cada jornada sea nada más que ansiedad. Descifrar taconeos, adivinar que llegas. Regálame tiempo, tiempo junto a mí. Lo demás es la gloria, te quería decir. Regálame tiempo, tiempo junto a mí. Regálame tiempo, tiempo junto a mí. Regálame tiempo, tiempo junto a mí. No hay más que ansiedad. Regálame tiempo, tiempo junto a mí. Para los enamorados no existe frío o calor, ni siquiera cansancio, solamente obsesión. Amo que cada jornada sea nada más que ansiedad, descifrar taconeos, adivinar que llegas. Regálame tiempo, tiempo junto a mí, lo demás es la gloria. Te quería decir, te quería decir, te quería decir.